Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Domínguez, soy profesor de informática de ECP y llevo más de 24 años en la enseñanza. Y en este vídeo os voy a explicar la utilidad que trae PowerShell, que es el comando CHOKE COMMAND. Bueno, esta utilidad nos va a ayudar a construir un comando de forma gráfica. Muchas veces os habéis encontrado que los comandos en PowerShell son muy extensos y te puedes equivocar escribiendo el comando. Pues esta utilidad nos va a facilitar ese uso. Vamos a hacer una práctica inmediata. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos inicializar un disco. Previamente hemos creado un disco virtual para hacer la práctica. Vamos a crear el disco en un momentito para que veáis si no lo sabéis hacer y ahora continuamos con este comando. Nos vamos a un administrador de discos, administrador de discos. Nos vamos aquí a acción, aquí a acción, crear VHD. Voy a crearlo en el escritorio, después lo borraré. Voy a llamarle prueba. Prueba, le digo guardar. Vamos a poner que sean 2 gigas de discos. 2 gigas dinámicos. Vale, aceptar. Ya tengo este disco, fiaros. Este disco ahora mismo está sin inicializar, ni está particionado, ni está formateado. Vamos a ver cómo nos puede ayudar. Vamos a ir iniciando. Cómo nos puede ayudar la PowerShell. Vamos a ejecutar la PowerShell como administrador. Vale, aquí tenemos la PowerShell. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar el disco que nos interesa. Entonces pondríamos getDisc. Vamos a esperar un poquito para que se cargue el sistema. Esto se ve fatal. Entonces lo que vamos a hacer es filtrarlo. GetDisc. Ft. Formato tabla. Y que sea autogestado. Y ya se ve mucho mejor. Entonces, el disco que yo acabo de introducir es el disco número 1. Es el que voy a tratar. Y yo este disco quiero inicializarlo. Quiero particionarlo. Y quiero formatearlo. Pero no tengo... No estoy seguro de la sintaxis de los comandos. Pues está el fantástico comando. Se llama Choccomand. Yo pongo Chou. Choccomand. Se me abre una ventanita. Espérame un poquito. Ahí se nos ha abierto una ventanita. Y buscamos el comando. El comando sí que tenemos que saberlo. El comando es initialice. Initialice. Ya no ha salido this. Entonces cierra. A ver si lo pongo esto más grande para que lo veáis. Bien. Cierra el comando. El comando trae unos huecos que podemos rellenar. Lo que es asterisco es obligatorio. Lo que no es asterisco. Pues en este caso no es obligatorio. Entonces. Número del disco. Sí. El 1. Lo tenemos aquí. Lo veis en la pantalla. El 1. Ponemos disco 1. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo. Queremos el estilo de partición. Pues vamos a hacer un estilo GPT. Ya está. No hay ningún campo más obligatorio. Entonces lo que yo voy a hacer. Voy a copiar el comando. Voy a cerrar esto. ¿Vale? Le doy botón derecho. Pegar. Y ahí lo tenéis. Fijaros. Cómo se ha construido de una forma fácil el comando. Inicializame. El disco número 1. Con el estilo de partición GPT. Le damos a intro. Algo habrá hecho. Vámonos al administrador de disco. Y fijaros que el disco ya está inicializado. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando un poquito con él. Vamos ahora. Vamos ahora. ¿Cómo se llama? A particionarlo. Entonces. Vamos a coger. Show command. ¿Vale? Y el disco para crear una nueva partición. Es new. New. Partition. Lo tenemos aquí. Entonces. Vemos aquí. Campo obligatorio. El número del disco. El 1. ¿Vale? Por ejemplo. Yo no sé. Yo no sé. Qué unidad va a estar libre. Por lo tanto. Le voy a decir. Que asigne. La unidad que él crea oportuno. ¿Vale? Se le puede dar más parámetros. Yo voy a utilizar. Un parámetro. Que es. Este que está aquí abajo. Que dice. Usar el máximo tamaño. ¿Vale? Copio. En este caso. Copio el. Copio el comando. Voy a hacer. Show command. Me vengo aquí. Botón derecho. Pegar. Y fijaros. Ya me crea. El nuevo comando. Que dame una partición. Del disco número 1. Asignale. La letra que crea oportuno. Con el máximo tamaño. Le doy a intro. Y fijaros. Ya me ha asignado. La letra D. Si nos vamos. Al disco. Ya tengo la letra 2. La de letra D. Fijaros. De una forma tan fácil. Como ha. Particionado el disco. Ahora vamos. Como se llama. A formatearlo. Para formatearlo. Vamos a utilizar. El comando. Show command. Show command. En este caso. Vamos a utilizar. El comando. Format. Format. Volumen. Aparece ya. Aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Lo que nos dice. Ahora. Unidad obligatoria. Driver ladder. Le ponemos la D. Que es nuestra unidad. Que más hay por aquí. Interesante. Por ejemplo. Sistema de fichero. Pues. Nos sale un desplegable. Ponemos. NTFS. ¿Vale? Y poco más. Entonces. Una vez que tengamos. Este comando. Le damos a copiar. Le damos a copiar. Vamos a cerrar. Aquí. Botón derecho. Y fijaros. Que ya va a construir el volumen. Va a formatear el volumen. De la unidad D. Con el sistema de fichero. NTFS. Le doy a intro. Empiezo a formatearlo. Ya está formateado. Si nos vamos. Al administrador de discos. Aquí. Al administrador de discos. Esperemos que se cargue un poquito. Os la paso. Para lo que veáis. Aquí tenéis. Pues ya tenéis. El disco. Totalmente operativo. Esto es una utilidad. Bastante útil. Que trae PowerShell. Show command. Si te interesa este comando. Y quieres aprender. Más comandos como este. Pues. Pincha en este link. Sobre. Implantar. Pues. Buenas tardes. Permita. Suf. Suf.